El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló este miércoles que Morena retomará la reforma eléctrica e impulsará la reforma electoral con la ayuda de diputados del PRI. Durante una reunión con legisladores de Morena y de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, el funcionario federal dio a conocer que el Partido Oficialista y el PRI construyeron un acuerdo político, el cual ayudó a impulsar la reforma constitucional sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. En ese sentido, afuera del auditorio Aurora Jiménez del Recinto Legislativo de San Lázaro, el secretario de Gobernación refirió a medios de comunicación que ahora las circunstancias pueden llevarnos en esa ruta y puede avanzarse en temas como la reforma eléctrica y la reforma electoral. Mientras que frente a legisladores, Adán Augusto señaló que si bien tienen diferencias ideológicas y hasta estilos distintos de actuar, se deben construir acuerdos con ellos por el bien de México. Como dijo alguien, París bien vale una misa, el país bien vale un acuerdo. Y ese es un compromiso a intentar recuperar temas como la reforma eléctrica, vamos a intentar construir una verdadera reforma electoral, dijo. Además, aseguró que el acuerdo político va más allá de una reforma constitucional, pues afirmó que esto va a permitir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente en el último tramo de su sexenio. Por ello, dijo, quise venir a comentarles y pedirles de la manera más humilde que ayudemos al presidente, que construyamos juntos. Adán Augusto López señaló que en la historia del movimiento nunca había habido una coalición legislativa tan unida como esta y que reconoce su compromiso con el país. Este miércoles una comisión de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que extiende la presencia del ejército en las calles hasta 2028.